La dictadura no tiene piedad para sus antiguos aliados. Ha sido una constante que excompañeros de lucha del dictador Daniel Ortega han terminado bajo las garras de la venganza del régimen. Uno de los casos más emblemáticos es el de Hugo Torres, quien le salvó la vida a Ortega en 1974, cuando Torres participó en un comando sandinista que asaltó la residencia de uno de los ministros del dictador Anastasio Somoza de Baile, que permitió la liberación de un grupo de reos políticos, entre ellos Ortega, que llevaba siete años en prisión. Pero el caso más reciente es el de Rafael Solís, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia y exaliado del dictador Daniel Ortega. El pasado 24 de febrero, la dictadura sandinista confiscó tres propiedades del exmagistrado a su servicio, sacando casi a la fuerza de una de ellas a la madre del exoperador político más importante que tenía la tiranía en el poder judicial del régimen. Solís fue mano derecha de Ortega en asuntos jurídicos por muchos años, desde antes de que en 2000 fuera nombrado magistrado por Ortega en la Corte Suprema de Justicia. Fue Solís, junto a otros servidores de Ortega, quien ideó declarar inaplicable un artículo de la Constitución que impedía la reelección y con el que se allanó el camino para que Ortega participara en los cuestionados comicios de 2011 y luego en 2016. Luego de la represión iniciada en abril de 2018, el 11 de enero de 2019, Solís renunció a su cargo. También anunció su dimisión de todos los cargos políticos, incluida la militancia en el frente sandinista. Críticos a la dictadura aseguran que el régimen tiene como única prioridad mantenerse en el poder, sin importar pasarle la cuenta a sus exaliados o a sus mismos militantes. Los regímenes autoritarios tienen como fin primordial conservar el poder a toda costa. Si bien uno de los fines de la política es buscar el poder o conseguir el poder, es democracia. El juego cambia porque además de conseguir el poder, lo que se tiene que hacer es mantener el poder en el tiempo determinado que te toca hacerlo. No obstante, como son regímenes autoritarios o dictaduras directamente, lo que hacen es directamente conservar el poder a toda costa durante el tiempo que ellos consideren necesario mantenerlo. Dentro de esto, no se va a tolerar o no toleran de ninguna manera que ninguna persona les traicione o les cometa traición. Llámese ex aliados sandinistas, incluso quienes ayudaron a llegar al poder a este régimen autoritario. En este caso, llamemos a la dictadura de Ortega, que se planeaba desde el 2006, llegando en un contexto democrático, así como la dictadura de los sandinistas en el año 79 para adelante, ¿verdad? Cuando toman el poder. También tiene esto para ellos la finalidad de generar un efecto a sus bases, ¿no? O a quienes todavía están dentro de la fila de la dictadura, diciéndoles, bueno, ya saben cómo acá se cobra la traición, la traición se cobra con destierro o se cobra con cárcel y se cobra con confiscaciones. Quien se atreva a tomar esta postura, pues va a ser, digamos, de esta misma manera castigado, ¿no? Por parte de nosotros. Ahora bien, creo que por otro lado, pues nos toca tener una claridad de que esto no es eterno. Es decir, el efecto que también va a generar, y esto está generando, es de rechazo. Es también, desde luego, de temor, pero de rechazo, porque el objetivo de esto también es cada día más ir aislando, aislando, aislando a anteriores dirigentes del Frente Sandinista, a gente que viene de la guerrilla, ¿verdad? Y controlar cada día más el poder hacia Rosario Murillo, hacia Laureano Ortega, tratando de preparar esta sucesión dinástica. La activista Ide Castillo apoyó al Frente Sandinista en la lucha contra la dictadura somocista y se involucró con el partido. Sin embargo, el 15 de febrero de 2023, la dictadura sandinista la desnacionalizó y le cubró el haber tomado posturas críticas contra Daniel Ortega y Rosario Murillo. Pero antes, el 13 de diciembre de 2018, la dictadura se tomó a las instalaciones del Instituto de Liderazgo de las Segovias, organización que Castillo dirigía y a la que el Parlamento, bajo el control del régimen, despojó de su personería jurídica horas antes. Antes del estallido social en 2018, el Instituto había solicitado la autorización por parte del Consejo Nacional de Universidades para la instalación de la Universidad Autónoma de las Segovias, pero el régimen, a través del Poder Legislativo, emitió un comunicado que señalaba que no brindarían permiso para la creación de más universidades. Sí, evidentemente, digamos, muchos de nosotros apoyamos la lucha contra la dictadura de Somoza. Y hay que recordar que era el Frente Sandinista el que lideraba, en alguna manera, esa lucha. Y eso nos hizo a muchísimos de nosotros, en nuestra adolescencia, juventud, vincularnos con el Frente Sandinista. Luego, también muchos de nosotros estuvimos encaminados con esa ilusión que nos embarga a todos cuando hay un cambio de sistema, de pensar que la revolución iba a ser un tránsito, un vehículo, un momento para construir esa paz que nunca habíamos tenido. El sueño de nosotros de que jamás se volviera a repetir, ¿verdad?, lo que había hecho la dictadura de Somoza. Y en el transcurso, muchísimos, pues fuimos tomando distancia en diferentes momentos. Algunos tomaron distancia en el propio triunfo de la revolución, otros lo tomaron en la década de los ochenta, otros en los noventa. Pero yo creo que para la dictadura ellos tienen muy claro cuál es la oposición. El hecho de haber estado vinculado en algún momento a ese partido no asegura ninguna fidelidad porque muchos realmente luchamos contra Somoza por principios, por valores. Había un proyecto de país que después fue traicionado. Y es cierto, pues yo creo que este régimen muchas veces tiene mucho más saña con la gente que luchó en ese momento contra Somoza, que acuerpó la revolución popular sandinista y que cuando se abrieron los ojos, pues se tomó distancia. Porque ahora vemos, por ejemplo, cómo hay toda una complicidad con Arnoldo Alemán, con su hija que la tiene en la Contraloría, el trato que tiene con los partidos zancudos. Pero como digo, esto es transitorio. ¿Y qué puede hacer la oposición para aprovechar las fisuras provocadas por el temor a la traición de sus bases y antiguos aliados? Bueno, yo creo que en la oposición habemos un sector bastante amplio que tenemos claro de que la transición a la democracia, de la dictadura a la democracia, va a ser en tanto en cuanto nosotros también tengamos presente de que la disidencia interna de la dictadura del Frente Sandinista es necesaria. Es decir, esta disidencia tiene que manifestarse. Ese proceso en consecuencia de descomposición y de oposición interna de la dictadura Ortega Murillo tiene que continuar manifestándose para que la transición a la democracia se logre materializar. Es decir, toda transición requiere de la concertación de un cúmulo de factores. Ahora bien, creo que en consecuencia, teniendo claro eso, desde la oposición nos toca, uno, posicionar mensajes claves y lo hemos venido haciendo desde la Unidad Nacional Azul y Blanco, por ejemplo, posicionando mensajes claves hacia los empleados y funcionarios públicos, que no están coludidos con la corrupción, que no son responsables de los crímenes de deshumanidad, que al final de esta semana el Grupo de Expertos en Derechos Humanos de Naciones Unidas expuso y le imputó al régimen Ortega Murillo ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. A esos funcionarios públicos, ¿verdad?, tenemos que colocar mensajes de que ellos en la Nueva Nicaragua van a tener una oportunidad, de que ellos son necesarios para construir una Nicaragua democrática, una Nicaragua libre y una Nicaragua inclusiva. Para Café con Voz, José Cardoza. Si desea informarse de lo que pasa en Nicaragua y el mundo, visita nuestro sitio web www.cafeconvoz.com Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube.